Estamos muy contentos porque retomamos los talleres de verano que van a durar todo el mes de febrero y nuestra sede principal va a ser el Centro Comunitario 11 de Noviembre, ubicado en la calle Pájaro Carpintero, gigante, a 1210. Así que vamos a tener ahí muchas actividades para las familias. ¿Qué actividades son las que se van a realizar y cómo pueden hacer los vecinos y vecinos para inscribirse? Para inscribirse se comunican a nuestro WhatsApp y lo que van a hacer es, tenemos danza, todo lo que tiene que ver con afro, la parte de bordado, también vamos a tener un poco de pintura, también un poco de lo que es juegos para infancias, toda la parte de explorar mundos, que es un taller muy requerido, también lo vamos a encontrar ahí. ¿Para qué edades estarían destinadas estas actividades? Tenemos amplitud de edades desde los más chiquititos, que tienen 6 años, hasta adultos mayores también que pueden concurrir. ¿Estas actividades serán solamente por el mes de febrero o tendrán continuidad durante el resto del año? Van a ser solo por el mes de febrero, son de verano y a fines de febrero vamos a estar comunicando la apertura de los talleres anuales. ¿Cómo pueden hacer vecinos y vecinas para encontrarlas en redes sociales y ver las distintas propuestas que se ofrecen desde el Ejecutivo Provincial? Tienen que estar atentos a las redes de educación, educación de gobierno de Tierra del Fuego y ahí van a encontrar toda la información. ¿Cómo viene siendo la convocatoria para las actividades que se van realizando en las vacaciones de verano? La realidad estamos contentas porque ya se llenaron casi todos los cupos, no queda mucho lugar, pero la idea es que se acerquen los vecinos igual y puedan ir intercambiando y la gente que tal vez no pueda comunicarse pueda después ocupar su cupo.